Una de las nuevas e importantes incorporaciones que ha hecho el Instituto en su consejo directivo es la de un escritor muy prólico, más de 100 libros, historiador, periodista y polemista español aquí presente, que además fue atraído al Instituto por Guillermo César Vidal, a quien voy a pedir que le diga algo a nuestro querido amigo. César tiene más de 100 libros escritos que ustedes pueden encontrar en las librerías editoriales de España y América. Gracias, Carlos. Cuando me llegó la noticia de que Guillermo Lustó regresaba a Argentina, yo tengo que confesar que me conmoví porque me llevé un inmenso disgusto que no tengo intención de ocultar, me dio un enorme pesar. Esto debía ser tan evidente, tan evidente, que mi hija Lara, cuando le comuniqué la noticia, me dijo papá, ¿qué va a ser de ti? Seguramente mi hija exageraba un tanto la situación, pero creo que había captado perfectamente hasta qué punto yo iba a echar muchísimo de menos a Guillermo. Y estos días, mientras reflexionaba en que van pasando las semanas y en algún momento se va a subir al avión y va a marchar a Argentina, había un viejo dicho hebreo que a mí me sonaba continuamente en la cabeza, un dicho que dice que significa el hierro se agudiza con el hierro y el hombre se agudiza con la faz de su amigo. Y yo recordaba esto porque efectivamente el hierro es lo que acaba dando forma al hierro y hace que un simple trozo de metal se convierta en una espada o incluso en algo más noble. Pero también nosotros, en última instancia, nos agudizamos y nos convertimos en algo mucho más noble cuando tenemos amigos como Guillermo. Yo tengo que reconocer que la amistad con Guillermo a mí me ha obligado a pensar mucho. Creo que es una de las personas con las que he mantenido conversaciones más inteligentes, no en esta ciudad, sino a lo largo de mi vida. Y además conversaciones en las que no solamente brotaba esa inteligencia y esa cultura que tiene Guillermo y que creo que todos conocemos, sino también una enorme generosidad de corazón que yo disfruté desde el primer día que me encontré con él. Y ciertamente, en el caso concreto mío, yo me siento aguzado con la faz de Guillermo por esos momentos que hemos tenido de conversaciones. Es verdad que el amigo acaba aguzando también al hombre porque va puliendo su carácter y yo creo que el carácter de Guillermo es un carácter que va puliendo al que tiene contacto con él. Yo me siento muy enriquecido por las veces que hemos podido charlar, hablar, compartir, comentar, planear, incluso intuir el futuro. Y en ese sentido, de alguna manera, claro que me siento mucho más pulido durante este tiempo en que he podido disfrutar de la amistad de Guillermo. Y en tercer lugar, yo creo que efectivamente el rostro del amigo, la faz del amigo, hace al hombre mejor. Porque efectivamente lo hace mejor. Yo me siento, de alguna manera, que me resultaría muy difícil explicar con palabras, con unas frases mejor después de haber conocido a Guillermo. Creo que hay un antes y un después de haberlo conocido y ese antes para mí solamente tiene, ese después solamente tiene un haber, tiene un balance positivo, tiene algo que merece la pena y es el hecho de contar con su amistad. Para mí es un orgullo, es un privilegio, es un honor poder decir que soy amigo de Guillermo Lustó. Y tengo que decir además algo que seguramente está en el corazón de todos ustedes, porque si no, no estarían aquí. Y es que Guillermo deja un hueco que, como Guillermo es Guillermo y no es otro personaje, pues evidentemente es imposible de llenar. Como todos nosotros dejamos huecos que no pueden llenar otras personas. Nos pueden sustituir en determinadas funciones, pero cada uno de nosotros somos absolutamente irrepetibles y en el caso de Guillermo muchísimo más. Personalmente yo tengo que darte las gracias, te estoy muy agradecido. He conocido pocas personas, no voy a decir más cultas o más inteligentes, que eso es obvio y no tiene quizá tanto sentido repetirlo, pero tantas personas tan acogedoras que se hayan portado conmigo con tanta generosidad, con un desinterés y una nobleza como el que tú me has ofrecido a pesar de que no nos conocíamos. Y en ese sentido, tanto a ti como a Marta, sabéis que tenéis un lugar para siempre en mi corazón. Espero que nos volvamos a ver en algún momento otra vez, si no en el sur de la Florida, en Argentina o en cualquier otro lugar, porque sabéis que sois personas tremendamente queridas los dos para mí. Muchas gracias de todo corazón por lo que hacéis. Gracias.